¡Gracias! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes del ciondero Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes del ciondero Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos Si nos dejan, si nos dejan ¿Cómo les va? Muy buenas noches Estamos en vivo en Si nos dejan, así, así, así Yo pensé que entró a la... ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien 21.35 Muy puntuales nosotros, como siempre Le agradezco a Jimmy Que nos mandó el primer video de lo que va a ser un concurso que hacemos en Si nos dejan La gente tiene que mandarnos la versión de Si nos dejan Así como lo hicieron Vieron que si nos dejan Bien, bueno, era momento de alguno de los cuatro años que la pegáramos Bien, ¿qué? Le ganamos por cuatro años ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien ¿Aca en la barra de la cola? La cola se... Ha vuelto la cola Volvió, volvió Muchas novedades, por lo que vean Claro, ¿no? Muchas novedades Después te voy y todos quisieron oficiar la barra Como que no está más la cola, bueno, sí No, porque sabían que era la barra de la cola Dijimos, vamos a meterle un poco más de onda Porque me dijeron que venía bastante base ¿Qué me planteó, Colo? Te dijimos que... La semana que viene hay una sorpresa Ah, mira, muy bien Sí, yo tengo, yo tengo Por eso me tomé un par de viernes de vacaciones Un par, un par de viernes Le llevó, le llevó su tiempo No solo soy una cara bonita Muy bien, bueno, le agradecemos a la gente de Ganessa Como siempre que nos da una rica tabla para les gustar Hay que tenerla acá cuidada porque todo el mundo la quiere atacar La podemos guardar ahí Cada cosa tiene su nombre, ¿no? Sí, sí, sí Es tremendo, también la gente de Biblioteca Sarra Que nos les gusta acá con el carnet, con el vino, con regalos Y hoy un programa que vamos a tener un invitado Que ya pasó por este Libi Es raro que hagamos eso, ¿eh? Sí, es muy raro Tiene que ser muy importante el invitado para que lo invitemos dos veces Que hagamos concesiones Y es raro que quiera volver Y que quiera volver, es lo más preocupante Invitar dos veces es fácil Que vengan dos veces es muy difícil Por eso no lo hacemos así Muchas veces cuando decimos Che, nunca te responde más el mensaje Claro, somos los de Ah, acá, bueno Tuvimos que cambiar el nombre del programa Otra persona fue lo que lo contactó Así que, bueno Es que cuando vino, se sorprendieron Y nos miró y dijo Oh, ¿qué pasa? Ah, otra vez eso Sigue en el aire, dijo Bueno, algo deben haber hecho Hablaremos de algo Sí Un arquero importante del fútbol de Córdoba Sí, sí, sí Volvió también a su equipo por primera vez O sea, igual que viene y se nos dejan por primera vez de vuelta Claro Y su equipo volvió por primera vez de vuelta Tiene una Copa Libertadores tatuada También Estábamos hablando Los datos de Adrián Collón me están sorprendiendo viernes a viernes Lo estaba observando muy detenidamente No parezco, pero soy un tipo muy preparado, ¿eh? No parece Pero sí, ahora continuemos con la prolijidad de esta apertura Sí, estamos muy ricos hoy Porque vamos a estar hasta las 23 Les cuento que vamos a estar hasta las 23 Lo pasamos siempre Hoy es más temprano Por eso estamos así como que Nos parece raro Nos parece raro Pero bueno, yo les invito, como siempre, a pasar por Green Pro Porque si necesitan Parquizaciones, césped sintético Para cancha de fútbol, para cancha de hockey Para un espacio de fútbol tenis Como nosotros tenemos acá el hockey tenis Pueden pasar por ahí por la calle Mendoza al 1574 En Villa Allende Encuentran a Green Pro Hablan de parte de Si nos dejan Un descuento van a tener seguro Con Sergio Ahí lo charlan Lo hablan y hoy pueden tener un muy buen césped sintético Como parquizaciones He visto muchas parquizaciones que ya se empezó a usar así en terrazas Sí, en terrazas, en terrazas ecológicas En los costados, muy bueno Otra pista, si quieren, para saber del jugador Lo tuvo Gallardo, de técnico Así que Unos datos, unos datos, la verdad Los datos que tiene ¿Qué es eso? O no, Colo Tuvo también un técnico Un técnico que jugó en River también Que está haciendo sus primeras armas como técnico Esos ya no lo saben ustedes Yo no lo sé En el último club antes de venir El técnico era un ex jugador de River Hay datos que no los trabajaba ahora nadie Tuvo en Tigre ¿Y quién es el técnico de Tigre? No importa ¿Quién es el técnico de Tigre? Lobo ¡Ah! ¿Qué tiene que preguntarle? ¿Qué tiene que preguntarle? Pregúntale, Pito, yo no lo puedo creer La prolijidad, chicos, la prolijidad es comienzo Es verdad, la prolijidad El número de teléfono El número de teléfono 3518-03661 Se comunican con nosotros Mándalo a Whatsapp Todo lo que quieran decirnos Si quieren mandar el video No todo lo que quieran decirnos Tampoco todo, todo así Todo no, aguárdense algunas cosas ¿No vamos a esquiar más o sí? No vamos a esquiar más No, bien, menos malo ¿Por qué no hace un mes? Porque con yo me va mal Aparte hace un mes que estoy lesionado En EK le mandamos un saludo Sí, estoy yendo a EK Le mandamos un saludo Que esta semana lo vi a Damián Rotondo El dueño de EK ¿La semana que viene vas? Ex Puma ¿La semana que viene vas? ¿Hay otro dato? Sí, la semana que viene ¿Podés grabar una conversación de EK Y lo tiramos acá al aire? El tema es que no estarían Los principales responsables Que son el ex Puma Damián Rotondo Y Elena Porque Elena con un dólar a 40 Se fue a Europa Increíblemente Muy bien La gente de acá le mandamos un saludo Gracias por recuperarlo al señor Sí, de a poco Adrián Cosa Bueno El viernes pasado estuvo Gustavo Purporato Acá el invitado Y contó una anécdota muy divertida Sobre esto de ser jugador de volei Pero poder haber sido jugador de básquetbol Y se cruzó con el técnico campeón De la medalla olímpica del básquetbol argentino Y salió esta anécdota En una ciudad como la nuestra Nunca te vinieron a decir Cuando eras chico Vení que tenemos a Atena acá ¿Cómo? Vení que estamos con Atena acá al lado Estamos muy soltos Una anécdota importante con eso A ver ¿Vos alguna vez probaste básquet? No, no, no A mí me gustaba el fútbol El fútbol Después el volei me empezó a gustar Y bueno ¿Y cuando empezó tu mamá? Hasta quería Fugó en Maña ¿No? Viví cerca de mi casa Y Me lo cruzó en el shopping Con mi vieja Dije no Ahora sí Le digo Este le va a decir Que me lleve a Atena Le va a De la mano así Pero situación hace 20 años Cuando yo vine a visitar Cabrera Sí Porque hace 20 años Cuando yo vine a visitar Cabrera Hace 20 años no iba nadie O sea vos pasabas caminando Y Estabas solo Se la acercó Y viste Rubén dice Se la acercó un jugador Pero imagínate Rubén acostumbró a todos jugadores Dos metros cinco Dos metros Dice sí Todo bien Viste Diciendo Viste Y mi mamá Viste Ay La ilusión Y después Al poco tiempo Rubén me ve en el cenar O sea Y se acordó Y dijo Mirá el que me perdí Pero me dio en el vole Y o sea Me vio Y estaba haciendo justo Unos trabajos de transferencia O sea Estaba saltando unos podios Y había muchos peces Y saltábamos unos podios Así en altura Y no me podía creer Y le decía ¿Qué haces vos jugando al vole? Y cuando había ido mi vieja Había sido poco tiempo Porque ya estaba trabajando Con la selección juvenil En ese momento Había entrenado un poco Con la mayor Pero Fue de un año A otro Dos años Así la diferencia Y se acordó No, no Pero y ahí Te dijo Pensalo bien O no No, no, no Cuando me vio saltar Dije ¿Qué hizo? De acuerdo De la charla de shopping ¿Qué hice? De acuerdo De la charla de shopping No te crees que me olvidé Veníte para el No, no Pero me vio Yo me acuerdo No sé si entró Con qué jugador había entrado Roberto No me acuerdo Con quién había entrado Y me Abrió los ojos Y dijo La cubaca La palabra de Gustavo Porporato Y este cruce Con Rubén Magnano Lo que podría haber sido Una teoría distinta Pasar de ser el único El primer jugador de vole De cordobesa En un juego olímpico A jugar al básquet No sabía lo que pasó Imagínate Y estaba en la generación dorada Imagínate Imagínense que nosotros Hagamos un programa en serio Que sea serio Imagínate Serio no en serio 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 Vamos a la pausa Si les parece Y cuando volvemos Vemos y armamos un poco de música Está la gente de Ardid Que hizo un raid Por todo Córdoba Para poder Hacer música esta noche Así que vamos a escucharlos a ellos Nos tomamos una pausa Un breve descanso En Si nos dejan Ya venimos con mucho más Estamos en vivo Por canal Yoga Sport Si no lo están viendo En HD Pongan el 632 Porque es Yoga Sport Sale por HD En el 632 Salimos más lindos O no O no Pausa Comemos los veganes Ya tomamos un par de tragos Y después volvemos En Si nos dejan Sql Amoblamientos de cocina Tu cocina soñada Tener el césped Que siempre soñaste Ahora es posible Green Pro Pioneros del césped sintético Para paisajismo y deportivo Solicita info y cotización En www.greenpro.com.ar Green Pro Líderes en césped sintético No, no, no No puedo tener El mismo corazón que ayer Se, se, se Se te va a quemar La mente De tanto pensar Pareciera ser Que hoy es día Para esta canción Bailarán tus pies En roca hasta Que salga el sol No me pidas que Sea el que te saque Todo el mal No esperes más De lo que sabes Que puedo dar Ya ves Esto soy No trates de buscar Explicación Disfruta y baila Que lo que tenga que ser Será Porque no, no, no No puedo tener El mismo corazón que ayer Se, se, se Se te va a quemar La mente De tanto pensar Pareciera ser Que hoy es día Para esta canción Bailarán tus pies En roca hasta Que salga el sol Mientras el mundo mueva Yo te quiero Mientras los incoherentes Mientan Yo te quiero Y si sobra la tierra Un dos Yo te quiero Y si me esperas Puedo amarte Pero no, no, no No es igual Porque no, no, no No puedo tener El mismo corazón Que ayer Se, se, se Se te va a quemar La mente De tanto pensar Pareciera ser Que el día Para esta canción Mi amor Bailarán tus pies En roca Hasta Que salga el sol No, no, no No puedo tener El mismo corazón Que ayer Se, se, se Se te va a quemar La mente De tanto pensar Pareciera ser Que no oyes El día Para esta canción Bailarán tus pies En roca Que salga el sol Bailarán tus pies En roca Bailarán tus pies En roca Bailarán tus pies En roca Suena ardid Si nos dejan Corazón de ayer Sonaba recién Junto con nosotros El próximo viernes En el vecindario El viernes 14 Se van a presentar Presentando conexiones Esta banda Así que a todo el mundo Invitamos a vecindario Ya vamos a charlar un poco Con los chicos Se van a quedar hasta el final Haciendo un poco de música Y nosotros ¿Qué te parece? Para música Para tomar algo No le contamos a la gente Entrando a nuestro Facebook Si A nuestro Facebook Si nos buscan En si nos dejan Encuentran entradas Para la barra Y para la noventosa Para participar Tienen que entrar al Facebook Ahí están Si no también en Instagram Nos buscan como si nos dejan Y ahí pueden participar Si no si nos dejan Ok En Twitter Etiquetan a un amigo Los últimos tres del DNI Y participen No hace ser el Euge Desde hace sentado Diciendo no, no, no En la barra Pero pará un poco O sea Hay que pagar Hay que pagar Que van a festejar El número aniversario Número 24 Bien De la barra En el Quality Así que bueno Ahí pueden participar Entonces etiquetan A un amigo O a tres A un amigo Tenemos un par de entradas Para la noventosa Y un par de entradas Para la barra Me encantaría Ver la cola en la noventosa Sabes como bailaría Y hablando de baile Nos está debiendo Euge El baile Hoy lo va a hacer Hoy lo va a hacer Hoy lo va a hacer Y el invitado de hoy Es este Que vamos a ver Si se anima el baile Así lo presentamos ¿Cuándo volvés al instituto? No tengo ni idea Ya te dije Voy a esperar Que termine el torneo Yo le dije Al presidente Que me hubiera juntado Que termine el torneo Y veremos Pero bueno Las ganas siempre están ¿Falta mucho? No sé Por eso te digo No sé No falta mucho Porque a mí me queda poco Me queda poco De cada gana Así que Tengo tomado una decisión Y como te dije Mirá Todo lo día Pensando En esa decisión Y espero Que sea la correcta Como dije En otro programa Me queda una bala Y la tengo que aprovechar Y tengo que lograr Lo que quiero Que es jugar en primer En el instituto Ojalá se me pueda dar El sueño Y no me quiero retirar Sin cumplir Vengo a sumar Y a estar predispuesto Para lo que sea ¿Con qué Julio Charini Se va a encontrar el hincha? Capaz que un poquito Más maduro Ya, ¿no? 36 años Con muchas ganas Y necesitaba esto Por ahí Este cambio Llegar a un lugar Que por ahí Cuando se siente cómodo Y querido Así que nada Disfrutar el día a día Y si en algún momento Me toca Dar lo mejor Como lo hice Acá y en todos lados I've been stuck In a cage With my doubt I've tried forever Getting out On my own Every time I do this My way I get caught In the lies Of the enemy I lay my troubles down I'm ready for you now Break me out Come and find me In the dark now Every day by myself I'm breaking down I don't wanna Fight alone anymore Break me out From the prison Of my own crime My God I need a hope I can't deny In the end I'm realizing I was never meant To fight on my own Every little thing That I've known Is everything I need to let go You're so much bigger Than the world I have made So I surrender My soul I'm reaching out For your home I lay my weapons down I'm ready for you now Bueno y así lo presentamos El invitado de esta noche Y tuvo que venir la Colo Para sacarnos una duda ¿Cómo fue con la pregunta Que hiciste recién? Porque está escrito Se escribe Ciarini Pero en Italia La C-H Es apellido italiano ¿No es cierto? Claro La C-H Se pronuncia aquí Entonces es Ciarini Yo lo escuché muchas veces Ciarini Y lo voy a seguir corrigiendo Desde el 2011 O sea de antes Porque a lo que me ha dado Recién ahora Entendemos que es Ciarini Julio Ciarini Con nosotros Muy bien Gracias Colo Bueno Julio Buenas noches Gracias por estar nuevamente acá Por animarte a venir una vez más Sí Me invito a una amiga Así que Desde el primer momento Le dije sí Agradecí a ustedes Por la invitación Y por la buena onda Claramente Cuando le invitó a la amiga Pensaste que era otro programa Entonces por eso Por eso aceptaste No, no Me explico Cambiaron No, me explico un poquito Cómo era Así que yo no tengo drama Mientras juega con el tiempo No tengo otro compromiso No hay problema ¿Ya te acomodaste a Córdoba de nuevo? Es fácil acomodarse a Córdoba Cuando te vas Volverte acomodar rápido ¿O no? Sí, muy Tardé tres días Igual me tuve que venir a Buenos Aires Un día para el otro No hice la mudanza Tengo la mitad de las cosas allá Así que Nada Me acomodé en tres días Ahora disfrutando de mi gente Que era lo que quería Sabía que en algún momento iba a volver No sabía que tan pronto Y nada, feliz Feliz porque Tenía mucha ganas de estar acá En lo que escuchamos en la presentación Decía que me quedó un tiro Esa presentación Esa nota De Canal 8 Es en diciembre Si no me equivoco Del año pasado Sí Decía que me quedó un tiro Y el tiro Seguía estando en Tigre Y de repente Porque aparece otro arquero Y empezás a encontrar Que no tenés posibilidades Y bueno ¿Qué hago? Me queda el tiro Sí, no, el tiro Acá en el instituto Me queda ¿Era algo pendiente que tenías de que querías volver al instituto? Sí, lo tenía claro Sí, lo tenía claro Lo tenía claro Vamos descanso disfrutando ¿Te dijeron algo los compañeros? Y dije, bueno, no hacía falta que volviera Julio Enricó tal vez Y dije, oh Sí, es medio incómodo todo No hace falta Te veré que Estás bien en Tigre, eh Sí Incómodo Un poquito incómodo Porque ya tenía con el grupo armado Pero bueno Nunca tuve problemas con un arquero Siempre fui un colega respetuoso Perdió el puesto sanamente La verdad que Fui suplente muchas veces Y nunca tuve problemas con nadie Así que No, aparte también supongo Que te ha pasado Esto de que traigan otro arquero Y bueno A seguirlo peleando No queda otro Ha pasado todo Así que Ya tengo que acostumbrar Lo tomo como normal Muchas veces se dijo A ver, cuando Apenas firmaste en la vuelta Es decir, pero Lo mismo que él sufre en Tigre Lo van a sufrir Los arqueros ahora en el instituto O sea, esto de que te traigan Un arquero Con más No sé si más trasladores Porque te traigan un arquero Que por ahí tiene más nombre Más presente Entonces Acá pasaba más o menos lo mismo Pero vos En este momento Te toca ser el otro O sea, no te toca ser El que estaba esperando Sí, diferente Porque en Tigre Fue por una lección Que yo me tengo que pedrar Y no quería pedrarme Porque No me incomoda Tajar, digamos ¿De dónde es? El dedo Me rompí el dedo del pulgar Y le pongo cinta Y no tiene dolor No causa nada Digamos, no puedo hacer para atrás Nada más ¿De la mano? De la mano Y me quedé nace de operar Y yo dije Que no me iba a operar Voy a especialista en mano Me dijo Porque te puedo esperar Cada dos años O tres años Así que Me dijo Hasta que no te operen Te voy a tener en cuenta Porque no estamos jugando El DS Bueno, le digo Yo voy a jugar Yo quiero jugar Así que Si tengo otra posibilidad Me voy Y bueno Me salió justo la posibilidad Y me fui O sea, no podés hacer para atrás Nomás El resto Claro, me quedo Esta parte No puedo hacer Pero le pongo cinta Y queda igual Que firme Y las charlas Eran con el médico de Tigre Con el entrenador Con dirigentes Que te decían No, sí o sí Operar No, hablé con el entrenador Me dijo que Por la situación Que estaba el club Yo no estaba para el 100% Y necesitaba Que Otro arquero Así que bueno Me dijo Voy a traer otro Pero vos me entró Eto Peri Cuando vuelvas De la operación Te voy a tener en cuenta Y dije Y nada ¿Y cuándo se dio cuenta? En un entrenamiento En un partido Porque para decir No está al 100% En algún momento Tiene que haber dicho No Porque puso las manos Y le corrió Le dio miedo ¿Se dio cuenta en algún momento? O solamente por alguna No, no Porque Me lo corté En un entrenamiento Así Y el médico me dijo Seguí atajando Me incintaron Digamos Y después Del último partido De Copa Argentina Que atajé Medio que me comí el gol Y Me lo planteó El miércoles Claro Como que todos dijeron Ah es por eso Aparte con la mano derecha No, nada que ver Se me movió la pelota Y fue Fue rapazabilidad mía Pero no porque Tengo el dedo mal ¿Y cómo se lo toma uno Cuando pasa en esas cosas? O sea Cuando viene un entrenador Y te dice No Y vos lo estáis explicando Mirá No tiene nada que ver ¿Cómo se lo toma uno? Como que no tiene Escapatoria Al principio es complicado Se te cruzan miles de cosas En la cabeza Y me puse muy mal Después lo fui Como que lo fui llevando De la mejor manera Iba a entrenar todos los días Tenía en la mente Que no me iba a operar Y bueno Le metí a pila Y sabés que por ahí Tenía alguna posibilidad Ya primera división Había cerrado Me quedaba la B nacional Y apareció otra posibilidad Y bueno Ni lo dudé Ni lo dudé Y nada Ahora tenemos esta revancha linda Así que ¿Hablaste antes Con Franco Con algún compañero O algo de eso O se dio todo Dirigencialmente? Sí No Estaba entrenando el lunes Con Tigre Y Estaba por empezar a entrenar Y viene un dirigente de Tigre Y me dice Tenés que irte Tenés que firmar los papeles Tenía hasta las 8 de la noche Eran las 3 de la tarde No puedo De ahí me fui A San Isidro Al Escribano De ahí me fui al club Del club me fui a AFA Llegué a las 7 de AFA A las 8 cerraba Y yo firme todo Y ni mire lo que firme Firme así Y me fui Ah bueno De eso queríamos hablar Tenemos parte de tu fase nosotros Por eso estás acá Salud muy bueno Digo ¿Lo arreglaron entre los dirigentes entonces? ¿O vos? No, los representantes míos Y el presidente del instituto Claro Realmente Bueno Decíamos que no es la primera vez que viene El señor No No vino claramente De que preguntábamos Podíamos preguntar solamente De River Y de su momento Le preguntábamos Sobre el instituto Claro Y cuando volvía Y esto decía Julio Charín A ver Hoy justo me llamó el presidente Y hablamos de otro tema Para hablar Te llamó el presidente del instituto Y hablaron de otro tema No te dijo Julio No te La verdad nos invitó el sábado a la cancha Me invitó mañana a la cancha Y nada Que ahí íbamos a tomar un café Íbamos a charlar de muchas cosas Pero no De mi vuelta De mi vuelta no he hablado Porque hoy hay un arquero Que le ha respondido muy bien El instituto Y que tiene contrato Y que Por ahí Yo creo que los gastos Van a ir por otro lado Y tratar Aramos un lindo equipo Y nada Creo que no Por ahí no es el momento Que vuelva No lo sé todavía No me sento a hablar con él Cuál es la idea Pero no Creo que no es el momento Bueno creo que no es el momento Decía Julio Chiarini Gracias Dos cosas Tres cosas Sí Número uno Si son siendo el mismo Sí Yo también no sé eso Un poco más sucio Número dos El pelo no es el mismo Del señor Julio Chiarini Claramente Número tres Nosotros Bueno estaba No Sí Dure poco ese programa creo Y la sonografía distinta Pero me quedo En el pelo En el pelo Increíble ¿no? Se rejuvena Existe con el paso Pensá que Iván la tuvo como cuatro horas Para este color Y yo lo tengo Lo tengo natural Bien Bueno tenés claro O sea No para volver ahora Pero En algún momento sí Ya tomás café O sea siempre tenés claro Que volverías Sí Sí Aparte Tengo muy buena relación Con todos los dirigentes Los conozco a todos De aquella época Que estuve en el instituto Y Siempre teníamos charlas Aparte soy amigo De la familia de ellos Entonces Como que estamos en contacto siempre Pero bueno Esto no Se dio así un día para el otro Y nada Y como viste Bueno en realidad dos cosas El club por un lado Pero eso no me importa tanto ahora Sí el grupo Porque vos ya arrancaste Con el torneo empezado Y con una situación Que no era la óptima Digamos Dos partidos perdidos Cuando se esperaba mucho más De institutos Por el equipo Porque hacía mucho tiempo Que venían trabajando Cuando llegué Lo vi un poco golpeado Por el primer partido Que no se dieron las cosas Como la venían haciendo Y por el segundo partido Jugaron bien Fueron bien Y se mostró Lo que quiere el técnico En ese sentido Estaban conformes Por ahí el resultado No fue el mejor Creo varias situaciones Y goles Llegaron una sola vez Que fue el penal ese Dudoso Y perdieron un partido Que era atípico Porque en cualquier otro momento Lo ganás Con todas las situaciones Que creo en institutos Entonces estaba más tranquilo Por ese tema Obvio que Si no se dan los resultados Como que Entrás en duda en todo Hoy hicimos una buena práctica Con Medrano Donde jugamos muy bien Y bueno Ahora que Hay que pensar El sábado Que es por los puntos Es lo más importante Y sería bueno Empezar ganando Si por ahí también Lo importante es eso No caer en la vorágine Y decir Perdimos los primeros dos Porque hay más Por ahí desconfianza De la afuera Que de ustedes mismos Porque vamos a decir Nosotros jugamos bien Vimos que jugamos bien Y no se dio Digamos Si, si Tiene el karma Es el agente De instituto Que siempre Está ahí en ascender Y no lo logre Y bueno Está siempre eso En el arranque En el final En todo Entonces Estaba muy ilusionado Por los amistosos Y perder dos partidos De entrada Por ahí Por ahí Te hace pensar Repensar muchas cosas Pero bueno Ahora tenemos Una revancha de Sábado Que es importante Empezar a ganar Porque este campeonato Es corto Y si por ahí Te sacan muchos puntos De ventaja Se te complica ¿El amistoso de hoy Es más cómodo Jugar contra un equipo De primera división? Si, es más cómodo Porque te dejas jugar No se te mete atrás Intenta lo mismo Que intentas vos Entonces tenés espacio Y instituto juega Juega bien por abajo Tiene jugadores Rápido Y bueno Entonces es mucho más fácil Que un equipo De la B nacional Que por ahí Que te espera Y te hace un partido sucio Cuando llegaste A la Agustina de Nueva Acá lo tuvimos Acá en la Avera Hace dos meses Antes que empezó El campeonato Y le decíamos Ojo Que no va a ser lo mismo O sea Ya está tomado Por una banda de pibes Que se hicieron propios Ahí De lo que es Los vestuarios Y es complicado Cuando llegaste Fue complicado ¿Ole qué tal? ¿Cómo te recibieron? No, bien Es incómodo A mí no me gusta Cuando llegás a un club Así que Que están todos los pibes Y tienen que saludar La verdad que Es incómodo El primer día Estás ahí No sabés Que hacés Acercarte Estás esperando Que uno te venga a hablar La verdad que Qué incómodo Decí que tenía el Tato Al Chavito Andrisi Que los conocí Y me acercaba a ellos A Víctor López Y encima los chicos La mayoría O sea Nacho Antonio Por Foco Castelli Por Raida Por la mayoría Han vivido ese 2011 Siendo hinchas Porque todos Hinchas de institutos Jugando en el interior O sea Los tenían ustedes Allá arriba Y ahora son compañeros Y ahora tienen ahí al lado Y eran ellos los más propios O sea Como que a ellos Les daban más miedo también Sí Yo me acuerdo más que todo De Mateo Climó El que venía con el papá El chiquito Y ahora los tengo compañeros Y ahí te das cuenta La edad que tenés ¿No? Pero bueno Sí Llegué Digamos Tímido así De poquito Muy Muy Adaptando grupo Y me recibieron bien Más allá de que El grupo estaba armado Con mucho respeto Y me abrieron la puerta De la mejor manera ¿Sos de Así como De ordenar De ser medio líder Como que ya te dan ganas De pegar un par de gritos Como a un par de cosas O no? Mucho en el pibe El chiquito Claro Porque decí Voy a tener que Voy a tener que poner orden acá Yo soy líder En otro sentido En ser el primero A entrenar En llegar siempre Tratar de llegar siempre antes ¿Cuánto tiempo antes se llega? Una horita 45 minutos Una horita Bueno ¿Cuánto llegaba Martínez? Martínez llegaba Dos horas antes Dos horas antes Muy loco Martínez dice que Entra a las nueve Llega a las siete de la mañana Antí Para media Porque en la casa Le decía Va a Va a Qué bueno No quería estar en la casa Una hora Una hora Para hacer grupo Tomar mate Hacemos fortalecimiento Tienes que entrar a la mañana Claro Arranca a la mañana Hacen doble turno O solamente a la mañana No Un solo turno Solo por temporada Que son dos o tres a veces Está bien Claro Yo entreno a la noche Y no me podés pretender Que vas a morante Con los de esos trabajan De lo que hacen Vos a Mateo Claro Mateo Para siempre No fui toda la vida a Mateo Descubriendo la cola Un día me voy a sentar ahí Ya te vas a caer Podemos hacer un bloque que viene Que Julio se Yo pregunto Claro Un día me voy a sentar ahí Totalmente Bueno Darío Igual Nosotros mismos decimos Pero Darío Ya no nos pelees más Y nos sigue peleando La prensa Sigue peleando Se sigue sacando Sí Pero después se da cuenta Te pido disculpas Yo ya sé Cuando me está puteando Ni lo miro ya Porque sé lo que Los conozco tanto Que cuando yo doy un pase largo Lo doy mal Todavía sé que me está puteando Así que ni Sí le levanto el león Nomás Pero no Hoy por un momento ¿Y cómo le explicás? Porque hoy por un momento También se sacó con la Franchino Lo tenía cerca Y se sacó con la Franchino Vos le explicás Me imagino Che No se calienten O sea Velo O sea Respóndanle Todo Pero no se calienten Porque esto es así Se le explique eso Sí, ya lo conocen Y después En la intimidad Es muy tranquilo Darío Pero bueno En la cancha lo vive De una manera Bueno Que todos saben Y hay que aceptarlo Es su forma No la va a cambiar Pero igual En la calentura ¿Tiene razón En algún momento Que vos voy a decir Porque vos voy a decir No, no lo escuchen Pero por ahí No, sí Escúchenlo Digamos No le den pelota A cómo A cómo lo dice Pero sí Prestenle atención Porque si no Pareciera que Están desautorizando El técnico No, obvio Obvio Pero yo sé Cuando él le molesta algo Que yo hice algo malo Que yo lo conozco tanto Que yo sé que me está puteando Y... Sí, no Lo decía Porque dice No lo escuchen No, no Escúchenlo En lo táctico Sí, pero bueno Cuando te putea Es normal Tienes que agachar la cabeza Y sabés ¿Qué vas a hacer? ¿Y volviste de mejor Con las piernas? O sea En el paso Después del instituto ¿Se mejora un alquero De jugar con los pies? Porque es lo que más Pide el área Hoy te quedó cómodo Porque con línea de tres Es más difícil Salir Pero cuando está en línea de cuatro Pide que el arquivo juegue Con la santa no te... Claro Me siento re cómodo Me gusta Después lo tuve a Gallardo Que igual Después lo tuve a Caruso Lombardi Y después tuve a varios Que por ahí no le gusta tanto Y después lo volví a tener Los dobles más Que le gusta salir jugando Así que me siento cómodo Y aparte me gusta Me gusta jugar por abajo ¿Eso se aprende con los años? O sea Jugar por abajo ¿Podés ir mejorando la técnica? Sí, obvio Sí, sí Y la pegaba también Yo antes la pegaba para atrás Pero mejoré muchísimo Mejoré y... Y es todo práctica Todo práctica Obvio que a algunos le cuesta más A otros menos Pero... Y confianza me parece Es lo fundamental La cabeza maneja todo Y uno pregúntale Pregúntale a Willy Cavallo Por eso Uno se puede exceder Porque Willy por ahí Se puede haber excedido Acá en Córdoba lo tuvimos A Lucas Acosta Que también se excedió Y vimos muchos goles O no Porque por ahí también puede ser Que no está acostumbrado Y el miedo interno Le hace decir Me voy a confundir Me voy a confundir Puc Lo pasa Yo partido que digo Hoy no me hacen un gol Y no me hacen un gol Y hay partido que Que lo llamas al gol Increíble Lo llamas Lo tenés acá Y terminas haciéndote el gol Entonces tenés que manejar la cabeza Tenés que laburarla Constantemente porque Te pasa Aunque vos sos grande Y todo Pero si sigue pasando Entonces tenés que tratar De evitarlo Tenés Movimientos de los compañeros Incluso En el jugar con los pies Es fundamental Pero por ahí ¿Cómo los ves? Porque en la visión periférica Me imagino que los veo ¿Qué movimientos? Claro, sí, sí En River teníamos un trabajo Con una señora Que nos laburaba todo eso Ah, sí Era muy famosa La psicóloga Sandrita Ay, no me acuerdo Y nos laburaba mucho eso Sí No, siempre Se ríe Pero no Siempre que llegaba River La filmaban a ella Porque era como que decían Que ella estaba detrás De muchas de las cosas de River Era el número uno Con los mejores pilotos Los mejores de karateka Lo que pasa es que por ahí Por ahí se pasa por alto No, por ahí la gente Pasa por alto Porque uno cree que Que uno cree que Cuando tenés la pelota en los pies Girás a para verlo Y muchas veces Vos estás viendo Que se mueve algo Que se mueve algo Y por el color, obvio Que por ahí te equivocás Claro, por ahí Pero al entrenarlo tanto Vos ya más o menos Saben a tus compañeros Y tus compañeros saben Qué vas a hacer vos Eso es lo que tenés que aprender O entrenar Tenés que estar muy asagitado Para salir jugando Tienes que estar Muchos movimientos a la vez Aparte de pegar el grito Antes por ahí Si no se dio cuenta Abrite o hacés algo Sí, no tenés mucho tiempo igual Porque tenés un segundo Para pensar Y tenés que seguir Pero sí Es todo laburo Me quedé con algo Que decías hace un ratito Vos te quedaste con tantas cosas No, no Porque decías Que cuando empiezas a jugar O sea, que me voy acomodando Hasta que empiece a jugar Y hoy haber jugado titular Todos vamos a deducir De que se te abre la probabilidad Muy fuerte De que el sábado De 19 horas Cuando jueguen contra Arsenal Sea el arquero titular Uno trata de deducir Nomás Si hoy planteo en equipo Puede llegar a ser ¿En qué momento cortás Y decís Bueno, me tengo que enfocar Directamente? Hoy es viernes Claramente tiene Fin de semana libre ¿En qué momento decís Bueno, la cabeza está puesta En que vuelvo a atajar Vuelvo a ser el arquero instituto Y tengo que Tengo que me metisar Dejé una buena imagen Y como que lo quiero mantener Y crecer en eso Y lograr el objetivo Que tengo en mente Pero bueno Es un Como se dice Es algo Difícil Y ojalá que me vaya bien No tengo duda Que me vaya bien Pero bueno Después Los resultados Se ven en la cancha Yo por ahí Pensaba que también Te podías relajar un poco El hecho de decir Bueno, no tengo que Mostrarle nada a nadie Y a mí como Llegaba a River Y decís Bueno, bueno Tengo que ser el arquero de River Llegaba a otro club Llegaba a Tigres Y no, tengo que ser el arquero Acá es como que llegás a tu casa Te sentís un poco más relajado No, al contrario Sí, es que pase por uno también Creo que no es la presión de eso Sino de uno Demostrar que Presión interna Claro, interna La presión interna Y que no volviste A nada A retirarte O lo que sea No, no me puedo relajar Un segundo Estoy pasando mal Claro, no mal Pero tengo Siento que Que tengo que Demostrar aún más Y por la vuelta Y porque El equipo seguramente Necesita Si me toca estar Tener un Un tipo que le dé confianza Y que Y que sume Así que Tengo la misma Mentalidad O me pasa lo mismo Que el primer día Que debuté con Darío Así que En ese sentido No perdí nada Al contrario Me autoresijo Todo el tiempo Y por ejemplo Con el hincha ¿Cómo te recibe ese hincha? ¿Es depresionar? ¿Cómo te recibe la gente Acá en Córdoba otra vez? No, 10 puntos 10 puntos No estuve mucho Con el hincha No me crucé tanto Pero Pero 10 puntos Y no sé mucho de leer tampoco Pero Calculo que bien Algunos me quieren Otros no Como todo Así que nada Al que me quiere Seguir demostrando a él Y al que no me quiere Tratar que Que en el futuro Me quiera Mejor en la imagen Cuando estuviste Por el festejo De los 100 años ¿Te imaginabas estar acá hoy? Así Así nos dejan Con nosotros De estar por volver El próximo sábado Porque estuviste Muy poco Los 100 años Fue así nada No, no Aparte justo me tocó Jugamos el viernes Con Tigre Y yo tenía Todo el reloj Que me venía Y nada Lo tomé Como venía a la fiesta Los 100 años Estuve ahí Me volví a Buenos Aires Y no me imaginé Que volvía así Habíamos hablado Todo aquello Pero no me imaginé Y en los 100 años Fue estudiante seguido O sea Ahí estaba todo Sí, sí Entré al Monumental Después de tanto tiempo Y bueno Fue una sensación Lindo también 3518-03-6661 El número de Whatsapp Para escribir Lo que quieran Salud, mensaje Preguntar Lo que sea A Julio Kiarin Si la corona no se enoja Nosotros hasta acá Hicimos la nota en serio Después de que viene Después de la pausa Yo no me voy a hacer cargo Claro Lo hacemos Para hacer un mal momento A partir de ahora Después de nada Nos vamos a ir a la pausa Vamos a venir con los chicos De Ardis Nuevamente Recuerden que el próximo 14 de septiembre Van a estar en el vecindario Los chicos presentándose Nos hago una pausa Si nos dejan les parece Y después venimos Más con Julio Kiarin Pero la parte Más complicada Van a sacar que ustedes Bueno Pausa SQL Amoblamientos de cocina Tu cocina soñada Tener el césped Que siempre soñaste Ahora es posible Green Pro Pioneros del césped sintético Para paisajismo y deportivo Solicita info y cotización En www.greenpro.com.ar Green Pro Líderes en césped sintético Quiero que me mires como lo que has sido Si es que sigo a mires como lo que has sido Por favor Por favor Por favor Por favor Y en la última discrepancia Seguimos Seguimos Que ironía Confundimos el camino Para volverme loco Para volverme loco No necesito de vos Ya no suena más nuestra canción No me mientas que aún sigo encendido Que injustifica el dolor Que injustifica el dolor de un atraveso Y sé que no perdón Y sé que no perderé el sentido Y tal vez logre sentirme más vivo Para volverme loco Para volverme loco No necesito de vos Ya no suena más nuestra canción Y es que para volverme loco No necesito de vos Ya no suena más nuestra canción No necesito de vos 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 Bueno, chicos de Ardínen Si nos dejan, chicos, muchísimas gracias por venir El próximo 14 en el vecindario El próximo 14 Así es 14 de septiembre, 22 horas del vecindario Presentando Conexiones Conexiones, el segundo disco de la banda Claro, totalmente Hace dos años, hace dos años Bueno, va creciendo Va creciendo la banda Va creciendo la cantidad de gente que va Que los empiece a conocer Así es Está bueno, ¿no? Sí, sí, de hecho Aprovechamos por decir a la gente Que nos puede encontrar en todas las redes sociales Escuchar nuestro último disco en Spotify YouTube, iTunes Así que bueno Chicos, muchísimas gracias por Daniel Gracias a ustedes por la invitación De acá siempre abiertos cuando quieran Así que, porque muy buena música que hacen Así que nos ataron un privilegio Poder escucharnos Bueno, muchas gracias Próximo 14 en el vecindario Están los chicos de Ardida Así que todo el mundo Puede darse una vuelta Para poder escucharlos en vivo Nosotros Vamos a seguir con Julio Chiarini No se enoja Ya se me prendió el Chiarini Con un saludo muy especial Y ahora empieza la parte de la nota Donde vamos a realmente Conocerlo Julito Bueno Julito, quería mandarte un saludo muy grande Desearte lo mejor en esta nueva etapa Acá en Córdoba Cerca de tu gente Y en el lugar que más amás Y bueno Anécdotas Miles, miles A ver alguna Bueno, como ese año En Carlos Paz Que la pasamos muy lindo Que la casa tenía un teléfono inalámbrico Y nada Todavía los celulares no existían mucho Y nos llevamos el teléfono inalámbrico De la casa Del fijo de la casa A Al boliche A Zebra Y nos sacábamos selfie con todo el mundo Y bueno, muy divertido Igual Igual que ese año Le dijimos a un amigo Íbamos en el auto Y le dijimos a un amigo Poné a enfriar el champán En la frapera Y en vez de poner la botella En la frapera Agarró y Y puso todo el champán Como para tomarlo Así Nada, muy divertido Bueno Gracias a Dios Tenemos muchas anécdotas Pocas que se puedan contar Y Nada, ojalá Podamos seguir teniendo Muchos más momentos juntos Y Siempre Tan unidos Y divirtiéndonos tanto Un abrazo grande Te quiero mucho hermano Pocas anécdotas que se pueden contar Dijo Qué lindo tener anécdotas con Chano De tan biónico Un crack ¿Quién es? Los mejores amigos De Oliva Tuvimos, ahora fuimos Hicimos un crucero juntos La verdad que Amigo toda la vida Vivía cuatro cuadras en mi casa Así que Un bajón, digamos La vida que se iban juntos No, si aparte Los dos somos grandes Somos solteros También amos solteros Así que Soy el que más veo Porque el que más Me junto y todo ¿Cómo es esto? De andar con El teléfono Haciendo celda El teléfono Y se empezó a reír Fue como instantáneo Este pibe El mejor del mundo No sabe lo que te hace reír Un teléfono sin alámbrico ¿Viste? Cuadrado grande Andaba en cebra Y le decía a la chica Preparase un bono selfie Y todo aquello Y lo tenía guardado Y sacaba el teléfono Y decía así Se moría Pero Aparte así el teléfono No sé cómo se paraba pasando O sea Que pasaba con un arma Así era blanco ¿Usted lo sabía El bolsillo Solo así? Lo encontró en la casa Y estaba Pero no Lo encontró en el bolillo Y sacando ese selfie No, el teléfono Encontramos en la casa Y llegamos el bolillo Y lo saca No, lo saca No, lo saca No sé dónde lo tenía Lo saca así nada Lo estoy de noche volviendo con eso No es malo igual Lo tenés Sí, a la mina A la moza Todo, no le importaba nada Aparte no le mostraba el teléfono Él le decía ¿A vos te da vergüenza esas cosas? O sea Si se parece alguno Conoce nada Para el chico Sí Me da muchas cosas La vergüenza es porque esto no le importa nada Claro, eso no son conocidos Y se aprovechan de Se aprovechan de estar con moda Así de Por eso ahora cuando me fui de viaje No le importaba nada Iba a traer esto Riendo dos metros al día No sabe lo que es Un personaje divino Y después la otra La de champán No, entendió No, pero el champán Nada, eso fue el fuck Prepara la frapper Viene poner la botella La frapper estaba llenada Agua con hielo Y tiró el perranco No, no tiró el champán En vez de poner la botella Fue y abajo la frapper Y le metió un trago así Agua con hielo Agua con hielo Todavía Me metió hace un trago Él pensaba que era champán Con hielo Me hago con hielo Y me metió hace un trago Nada, eso en verano Miles anécdotas ¿Y cómo es de criarse en un pueblo? De criarse en Oliva Porque uno que es de la ciudad Por ahí lo nota como distinto Y dice Se deben volar un montón Y después empiezas a entender Que no, no es tan así No, no, no Yo ahora por ejemplo Antes que me instale ahora En el departamento Yo venía a Oliva todo el día Y me gustó estar Voy a un amigo tomate Hay un hotel ahí Que es un amigo mío Así que voy Estoy en el hotel Y voy al sede Tomo un café Así todo el día Ando visitando gente Y con mis amigos toda la vida Con que me siento cómodo Y asadito y todo Y en algún momento ellos entendieron Que sos No famoso Pero que digamos Como que tenés una imagen Que sos Hay que mantener Sobre todo en River Sobre todo cuando ya fue Nacional Claro Claro, era como Julio Que se, sí Pero como que no le damos bola No sé Yo no me di cuenta Yo tampoco Tampoco Como que Sí Me trataba de cuidar Viste Pero Siempre yo atrás de ellos Riendome Disfrutando Y Tampoco sé hacer Macana Pero la paso bien Y nunca Nunca Lo viví con esa responsabilidad La verdad que nunca me importó Y eran de poner Escribirte cuando Cuando estaba en River O cuando estaba en Japón Che Conseguime tal cosa Pedilele una camiseta Algo O no, son tranquilos No, sabe que no me gusta Que A mí no me gusta hablar de fútbol Ir a un lugar Y que me hablen Que me preguntan No me gusta Ellos lo saben Entonces cuando van Están con otro Le dicen No le preguntan de fútbol Porque no les gusta Ellos también saben Entonces hablamos de otra cosa O sea, la estás pasando muy mal En el programa Pero no me gusta Y mi pueblo Vos sabés Cuando estabas en River Llegabas a mi pueblo Y me sentaba con ellos En una mesa así de lugar Y venían los amigos Los amigos Y papá todos Me preguntaban Che, ¿qué tal este? ¿Qué tal aquel? Che, dime esa idea ¿Sí? Claro Y los chicos, ¿qué es lo primero? Che, ¿dónde están viviendo? Qué famoso tan cerca Eh, ¿conociste las chicas? Sí, claro La chica de Pinelli Vantame, vantame Che, si estás comiendo ¿En serio que se come a tal? Estoy jugador empezando Viste que en el pueblo Se creen todos A mi mamá le digo No te creas todo Ella se creen todos Increíble No solo en el pueblo En esta tuviste dos O sea, no hubo ninguna trascendida Che, Julio Charline está saliendo con Es verdad ¿Pero lo puede decir ahora? Claro Son de los pocos que no salen con Sol Pérez Si trasciende porque quieren que trasciende No, eso es mentira Si uno quiere que sepa no se va a saber Si trasciende porque llaman Eh, vea, vamos a estar en tal dato Si no, es imposible Este tema en Buenos Aires Es mucho más grande que acá O sea, acá es como que Pasas todo desapercibido O sea, acá no le damos Acá con quemadas a alguien Bueno, pero no se da tanta importancia Perdón, hay mucha gente acá No sé con quién, pero no se da tanta importancia Es algo que Ah, están de jodas Es lo único que se dice acá Si están de jodas, claro Si a vos te ven de jodas Porque ellos también están de jodas Tienen que elaborar tres Pero vos no podés salir Y yo sí Pero ven, es así el folclor De cómo se vive el fútbol acá Pero no, es verdad Si hay que tratar de cuidarse De saber en qué momento podés salir Y en qué momento no ¿Y contabas las verdades o...? No, no sé No sé nada No, no, no ¿En serio que ayer no estabas saliendo? No, no, la verdad No, esas cosas no las cuento No, no, no Lo mío tampoco Es algo que sea muy íntimo Pero no, no, no cuento Me atrejaban antes de una montón de veces No digo nada ¿Te peleaste alguna vez con un hincho En un bolicho En algún lado de... Sí, es loco Un montón de veces me peleé Un montón de veces Estuve, hasta estuve preso Me llamaba a alguien una vez No, bueno Y es lo que viene del próximo type No me gusta No me gusta que me digan cosas en la calle ¿Pero cómo fue lo hacerte? ¿En alumni o en esa? No, acá estuve... Una vez estaba en el río Y estuve vacaciones acá Con gente que te dice cosas en la calle No me gusta a mí Andar a cancha Putearme Putearme Claro, en la vida No me gusta que me falte el respeto ¿Y cómo fue lo que hizo Mario? ¿Cómo fue? No, estaba en el instituto Recién entraron Ah, en boliche Recién entraba Nadie tomó un trago Encino Nadie venía en un partido Que no habíamos ganado Acá en Buenos Aires Llegué a Oliva Me bajé en Oliva Vamos Villa María Y así fue Una discusión de... De boliche Que no tenía nada que ver Por supuesto Pero bueno Terminó así ¿Pero discusión de boliche O discusión de él Incha y nada? No, no, no Ahí no fue por el hincha Pero acá sí fue por el hincha Claro Sí, yo no soy de pegarle a nadie Nunca Es más, siempre que peleen Me arrebatan Así que... Te ha pasado muy mal Sí Porque no soy de pegarle a nadie No, no era un hincha Eso era un inconveniente Ah, un... Un alcohol Sí, él estaba... Yo recién hacía 20 minutos que era dentro Y en Buenos Aires Cuando en River Cuando no se daban las cosas O lo que sea ¿Era también en la calle o no? En la calle como que pasa más desapercibido No tenía modo a la de Buenos Aires No sé Es algo que sabes muy Pero no, no, no La gente vive su... Su mundo Nunca me he... He pasado Sí, he tenido compañeros Son los más conocidos, sí Que le han dicho cosas súper Y loco Y se la aguanta Y yo le digo ¿Cómo hace? Están con la familia Viene un desubicado Y le dice Y los tipos la verdad que Se la aguantan y... ¿Por ejemplo? ¿Alguno que le... Con quien... Sí, el más conocido Ponce y todo eso O sea El gas pimienta Es un... Terrible eso fue Y la pasaron mal Mucho en mi compañero La pasaron mal después Y... La verdad que se la aguantaron Y... Es otra manera de pensar, viste De vivir Yo la verdad que no No soporto eso ¿Y en Tiro? ¿Muy diferente? ¿O más parecido Córdoba? No, lo que pasa es que yo A ti, digamos, en Tigre Yo vivía en Palermo En el mismo lugar que vivía Cuando estaba River O sea, estabas muy lejos Estaba lejos Y iba a entrenar y me volvía Eh... Tenía contacto con la gente Digamos, sí, los 10 partidos Pero... Pero bastante bien, bien La verdad que un club tranquilo Es muy parecido lo de Córdoba, ¿no? Uno de lejos que dice ahí Por la pasión, por el fervor Por haber pasado las malas Y después estar en las buenas Parece muy... Muy parecidos los clubes nuestros Sí, acá se vive mucho Parecido Rosario, Santa Fe Se vive mucho Fulcá, además No sé por qué Está muy fanatizado todo Y está bueno A mí me gusta A mí me gusta que se viva así Y... Más allá de poder ver las cosas que pasan Que... Que están mal, ¿no? Pero me gusta que se viva así Y... Por eso que también A uno le gusta volver a Córdoba Volver al Instituto Hablar al Instituto Un club muy grande también Y... 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 Y lo sentís Entonces... Como que tenía más responsabilidad pero... Me gusta ¿Cómo se llamaba el amigo, el que habló? Emiliano Prato Emiliano Prato El Chano El Chano Voy a burial No fue el único. No fue el único que contó una anécdota y que mandó un saludo. A ver el próximo. Bueno, como anda Julio, quiero desearte lo mejor en esta etapa nueva de tu vida, en la gloria, el club que tanto amas. Y por el otro lado me han pedido que cuente una anécdota. Una anécdota, tenemos muchas, sobre todo mucho de noches compartidas y de viajes compartidos. Me ha hecho pensar esta gente, la verdad que, bueno, se me viene mucho a la cabeza. A ver, voy a contar una que se me viene ahora de repente, que fue cuando estábamos en el crucero, salimos del patio y te encuentras con un viejo conocido tuyo. Que te grita, Julito. Y ahí fuiste, lo abrazaste y nosotros, bueno, no sabíamos quién era. Lo único que sabíamos que... Que estaba con sus tres hijas solas y la mujer. Y bueno, tuviste cinco minutos cagándonos a pedo y pidiendo por favor que no te hiciéramos quedar mal. Que... Bueno, vos tan ordenado como soy, tan... Tan respetuoso. Pero bueno, esa fue la primera parte. Quiero que le cuentes ahí a tu gente cómo termina todo. Bueno, papá, te mando un abrazo y... Y espero que sea con éxito esta nueva etapa. Nos estamos viendo. La cara, la cara, la cara de Julio. Vos no te rodeás de gente que te hace quedar bien, por lo visto. Lo primero que no estaba en movimiento el auto, ¿no? Se movía solamente una puta afuera. No le importó nada. Claro, fuerte este. No, lo encontré a Mastrangelo. Ella es árbitro, ¿te acordás? Y él siempre iba a hincha de River, estaba siempre ahí en la cancha. Y me había hecho muy amigo. Pero cuando tenía el crucero, estaba con la mujer y las tres hijas. Que las tres hijas son casas, pero estaban solteras ya. Y yo le decía, por favor, le digo, no se las encarguen. ¿Para cuántos amigos eran ustedes? ¿Cuál grupo? ¿Cuántos personas eran? Nosotros, el de mí... Ah, entonces sí, los otros. Aparte, se encarna todo. ¿La edad de la chica, la hija de Mastrangelo? Sí, la edad mía, treinta y... No, treinta y cinco. ¿Treinta y cinco? ¿Y las tres ahí? Claro, yo no estoy casado con un ex compadino mío. ¿Sopa Guilar, que juega en la diaria? Que juega en la diaria. Yo lo conozco también. Yo le pedí, por favor, no se encarguen. Porque, no, me va a dar, se queda mal. ¿Y cómo terminó? No respetan nada. ¿Y la segunda parte? ¿Se terminó encarando? ¿Qué va a ser? ¿Y yo por atrás? Lo dice como... Vos eras casi como el padre de ellos, diciendo, basta, por favor. No, y aparte, yo todas las noches me sentaba con ellos en la mesa. Yo me sentaba con Mastrán, yo era una mujer y las tres chicas. Y yo me sentaba... Y estos dos andaban dando vueltas. Andan tirados por todos lados, ¿viste? Y se acercaban y le decían algo, ¿viste? Y el viejo Mastrán no lo quería matar. Pero sí, no le importa nada. A estos dos no le decían que no le importa nada. Pero bueno, para tranquilidad de los maridos de las chicas no pasó nada. No, no, diez puntos. Yo no iba a permitir tampoco que pase nada. Bien de culo, vamos. Bien de padre. Bien de padre. No, pero aparte lo conozco, no. ¿Y Mastrán no se comportó o en un momento exacto? Estaba con la roja ahí. Estaba con el chico. Muy moderno el tipo. El tipo muy moderno, no le importaba. Se reían estos dos. Se reían porque eran... Calcula que en los cruceros eran muchas parejas. Estos eran un personaje que nos miraba a todo el mundo. No le importaba nada. Lo bueno es que ya están siempre esos dos, ¿viste? No, estos dos. Y él por detrás. Él es el bueno. Él es el bueno que va atrás. Yo soy más vergonzoso. Esto no, esto no le importa. A veces no tienen vergüenza. No tienen vergüenza en nada. Y yo disfruto de verlos a ellos. Sí, obvio que yo estoy por atrás ahí. Disfruto de verlos. Acompaño, digamos. Pero los músicos principales son ellos. Qué lindo pibe, ¿no? No, sí, sí, sí. Habría que hacer un crucerito. Habría que invitarlo a ellos más que... Estos dos te los recomiendo para lo que quieras hacer. Aparte de amigos de tu amigo Flor también. No, bueno, sí. Tenemos un amigo en común y... No son muy normales tus amigos, evidentemente. Porque si tenemos en común a ella es porque... Es una genia. Sí, bueno, es una genia. Creo que se puede hacer el trío con estos dos. Tranquilamente. Se pueden llegar muy bien, es verdad. Sí, sí, sí. Y yo también, yo soy más vergonzoso. Así que los podemos dejar a ellos tres adelante y... Podrían salir por los teatros a hacer algún evento o algo. Sí, pensé que a ver obras de teatro. Yo pondría plata por estos pibe. En dos saludos nomás. Un champán antes de entrar y te hacen un desastre. No sé que estamos faltos. Y falta uno que se caza ahora, pero es el mejor de todo. No sé si lo habrá visto, pero nuestro amigo en común tiene una habilidad muy rara que es de ponerse un vaso en la cabeza y bailar sin que se caiga. Digamos, y baila, pero baila bien. No es que se mueva así. Ah, entre el vaso, la selfie con el teléfono gigante. Sí, tiene amigos muy particulares. El que se casó, ¿quedó excluido del grupo? No, hoy fui tu almuerzo con él. ¿Fue duro para el grupo? Fue durísimo. Una dura pérdida. El mejor del mundo, ese chabón, el mejor del mundo. Entonces se raí. En un momento no veía, ahí en Carlos Paz, otra anécdota. Con él no veía nada, ahora superó, pero no veía nada. Se echaba, estaba teniendo planta atrás y se echaba bronceador, ¿viste? Pero no se echaba y le echaba la planta. La planta estaba negra. Sí, fue el mismo la frappera. A ver, superó, pero no veía nada, nada. Y lo echaba, lo regalíamos nosotros porque salía por otro lado. Qué bárbaro, qué hermoso niño. Qué un crack. Pero ellos, igual lo veías ahí, uno tiene local de ropa, uno sale a comprar. Así que se daban en contacto permanente. Pero bueno, ahora tengo que saber que los disfruto. Y aprovechar que también ellos por ahí no tienen familia también y somos los que más tiempo tenemos por ahí para estar juntos. ¿Y en el club? ¿Te hiciste muy amigos así? Un nuevo grupo, nuevos amigos, de institutos de aquella época, de ahora. ¿Uno se hace amigos o es como que el laboral es más difícil también? Sí, por ahí los jugadores de fútbol creamos una amistad y después por ahí nos perdemos. Tenemos el cariño que tenemos siempre, nos escribimos al año y estamos en contacto así. Como así Correa, Guanchope, Raúl Damián y después tengo los de la otra época, Alperó Furio, Barsotini, Loco Carranza, Tato Cervetti. Tenemos un grupo de WhatsApp y nos escribimos y por ahí de vez en cuando nos juntamos. Pero así con los compañeros de fútbol es muy difícil que me junte. Sí, hablamos seguido, pero de vez en cuando nos juntamos. Siempre con mis amigos. Si los ven en grupo, acá hablamos, ¿con quién fue que lo hablamos? Con el Facu Castelli, que el año pasado se había armado también un problema con que los chicos estaban de joda en un cumpleaños. Ah, sí, en el cumpleaños de los chicos. En un cumpleaños había salido una foto con dos cervezas. Arriba de la mesa. Y se armó una bola. Y de que los chicos estaban de joda, que no podían. Y hablamos de esto, de que por ahí cuando están en grupo es más difícil también porque los ven en grupo y ah, están de joda. Están todos de joda. Están por separado. Y no, porque tal, están de joda, tal, tal. Y son paraderío, entonces ya está muy complicado. Sí, es difícil. Y más cuando sos chico porque tenés esa libertad de que estás creciendo. Más allá que tenés una profesión de la vida y vos la querés disfrutar. Y tenés amigos que lo hacen. Entonces, ¿cómo haces para controlarlo? Sí, no va a hacerlo siempre. Pero bueno, de vez en cuando tenés la libertad de vivir. Porque esa es la realidad. Más allá de que tenés una profesión, es una persona como cualquiera y necesita vivir y disfrutar. Hay cosas que tuviste que renunciar así, por ejemplo, que digas, no, esto lo evito, esto no lo hago. Sí, hay un montón de cosas. Yo me fui muy de chico y me perdí lo mejor, vacaciones. La primera vez que me voy a vacaciones con mis amigos no me ha habido nunca. Nunca había coordinado, justo que estaba al Mundial. Una vez saqué el pasaje a Cancún, lo había pagado todo con ellos y me salió que me vendieron a River y no me pude ir, perdí todo. Y bueno, ahora como por el Mundial sabía la fecha del Salta, entonces lo saqué mucho antes. Pero sí, Bariloche, con mis compañeros del secundario, viajes no hice nada, vacaciones, un montón de cosas. Pero bueno, gracias a Dios la vida me ha dado otras y la disfruté. Creo que el caso más emblemático por ahí es el de Sarabia, en Belgrano, que ahora dentro de una hora juega en la selección. O sea, vos te imaginás la cantidad que han dicho que no, que no se haga porque sale de joder y ahora frena. No se habla más que sale de joder porque no tienen acceso a Saber de Sarabia. Claro. Y por más que haya acomodado un montón de cosas personales, porque él mismo te lo dice, que Viviendo en Buenos Aires le ayudó a acomodar su montón de cosas personales, de repente hoy está en la selección. Sí. Es lo que te da también. Y a ver, yo el otro día hablábamos de esto de algo parecido. Vos ves a Paulo Dybala en las redes sociales y vos decís, este pibe no entrena nunca. Claro. No hay formas de que no entrenara nunca porque está todo el día o con Oriana o haciendo otras cosas y vos decís, ¿en qué momento te entrenas? Y si no entrenas, no juegas en su momento, está claro, ¿no? No entrenás, soy como entrenas, soy un profesional al 100%, pero tiene una vida como tienen todos. Claro. Acá te lo tiene el comandante ahora, el compañero. ¿Cómo entrenas y muchachos? Ese sí que entrenas todo el día. Por eso, por eso. Está siempre, digo, todo mío, o sea, bueno. Podríamos dar unos pasajes, ¿no? No le has dicho, che. No hay chance. Paulo. Él es como yo, tiene sus amigos, tiene dos amigos a la hora larga viviendo allá con él y es muy apegado a sus amigos, pero tengo muy buena relación. Hace poco me llamaron, estaba concentrado con la selección y estaba con un par de compañeros míos de River y me hacían un video de chat para que yo le hable boludez. Me truco me de ahora y tiene esos gestos que por ahí se nota que es un pibe que no ha cambiado nada, tiene una cabeza, es por eso que está donde está, más allá de su jerarquía y todo, tiene una cabeza muy amplia y ya donde está parado siempre, nunca se ha equivocado en lo que hizo y siempre supo cuál es el camino. Tú viste en River y tú venés compañeros en la selección, ¿es más fácil jugando en River llegar a la selección, en River ni en Boca, que cualquier otro? También hoy saltó el tema de que, por ejemplo, el Seguil Palacio va a jugar titular y nosotros decimos, pero Seguil Palacio hace dos meses que está. O sea, no tuvo, hablamos de Carigoni, por ejemplo, poníamos de ejemplo, le decimos el Emi, quedó afuera y no lo volvieron a llamar mal. La cantidad de arquero que pasaron, Guido Herrera en talleres, fue el arquero más regular, ha pasado miles de minutos sin que le hagan un gol. Godoy Cruz es el mejor equipo del 2018 y ningún jugador apareció en la selección de Godoy Cruz, o sea, es como que tenés que estar allá. Sí, porque está el mito ese de que jugando en Boca de River tenés esa presión que te puede abrir la puerta a la selección porque estás jugando en el clube más grande en la Argentina y grande en el mundo. Entonces, como que llegás a la selección y la selección apareció una parte en todo, como que ellos están más acostumbrados. Y en Boca de River siempre, creo yo, más allá de que por ahí en algunos clubes hay buenos jugadores, creo que ahí siempre están los mejores. por el presupuesto que tienen, porque son Boca de River y porque muchos pegan la vuelta de Europa para ir a jugar ahí. Y bueno, eso le abre puertas a la selección también porque los ven más seguidos. Pero sí, por ejemplo, Barobero también, estaba ahora en México, un juguante de oro y todo, ídolo donde jugó y no tuve la oportunidad. Y muchos, muchos arqueros también acá en Corda, están los mejores arqueros, Guido, ahora Rigamonti, hoy lo veía loco a Costa, que desperdicio que esté ahí sin jugar porque para mí es crack también. Y bueno, creo que en algún momento la tendrán la posibilidad, pero es muy difícil. Siempre buscan por ahí los que están en Europa o los que están en los clubes grandes acá, por ahí es muy difícil que vaya algún pibe. Ahora sí, porque están en recambio y como decimos, está Palacio, está el Piri, están varios, pero bueno, cuando llegan a la hora de la verdad siempre juegan, traten de jugar lo mismo. Claro, aparte si entras el doble de dicotomía, porque si vos jugás muy bien en River y en Boca, vienen los clubes de afuera que te buscan sí o sí. Y acá decíamos, no, pero al Piri no le dejaron ir. Y si ponen la plata que sale el Piri, se va a ir el Piri Martín, ¿eh? Y va a dejar de jugar en River y en Boca y capaz que le toca ser suplente y no tener tantos partidos ahí en Europa, entonces va a dejar de tener la selección. Cosas extrañas, yo le ponía de ejemplo a Rigoni. Rigoni era el mayor ejemplo, acá en el Independiente era el crack. Se fue afuera, fue citado de la selección, apenas se fue afuera. Y después dejó de ser citado y apareció Mesa. Pero si Rigoni era titular de Mesa, o sea, ¿de dónde está el parámetro real? Sí, lo que pasa es que vos por ahí te vas a clubes de Europa que no son muy conocidos, no se ve mucho el fútbol. Entonces, estando Independiente, River, está constantemente, te están viendo y por ahí desaparecen, pero siguen siendo los mismos jugadores que eran antes. Lo que pasa es que por ahí, por lo económico, se van a Rusia, a todos esos lugares que no es muy visto y se pierden un poco, pero creo que pasa por ahí. Bueno, vamos a ir a la pausa. La pausa era lo que... Vamos a la pausa y vamos a hacer un juego, el juego más importante. El delivery. El delivery no era para nosotros, chicos, se pidieron el choripán los chicos. Ah, qué bien. Mirá qué bien. Todo el canal está comiendo choripanes. ¿Cómo se llama? ¿El carro de cuánto es el que mando? El carro de Carlitos. El carro de Carlitos. ¿Y por qué lo trajeron para compartir? Bueno, hay que pedir choripanes. ¿Ustedes sabían que hay choripanes de delivery? No. No, el carro de Carlitos trae a Yoga Sport. Y esto no estamos haciendo en prensa nada y no sé. Me vengo a enterar en septiembre. Me vengo a enterar para que nos traigan la próxima. En septiembre me vengo a enterar de esto. Nos vamos a la pausa y si nos dejan ya venimos con mucho más. Nos vamos. S.Q.L. Amoblamientos de cocina. Tu cocina soñada. Tener el césped que siempre soñaste, ahora es posible. Green Pro, pioneros del césped sintético para paisajismo y deportivo. Solicita info y cotización en www.greenpro.com.ar Green Pro, líderes en césped sintético. Bueno, continuamos acá en Si nos dejan. Colo, vení, vení. Espacio Hockey, si nos dejan, el Espacio Hockey es el Tenis Hockey. Que vamos a tener que jugar contra Julio. Me gusta que creamos la distracción con Dani ahí para que él no practique. No practique absolutamente nada. Están todos planeados. Tu deporte está en un solo lugar. Espacio Hockey, que le agradecemos por esta cancha, por los palos. También le agradecemos a la gente de Green Pro. ¿Viste cómo salió de abajo? La tecnología de hoy, che. Buscar los palos. Colo, nos tenés que hacer quedar bien. Vas, Juan, vos, ¿no? Claro, eso hago. La Colo no jugó nunca. No jugué nunca todavía. Explicale a él cómo tiene que agarrar. Es jugador de hockey. Sí. Aunque no parezca. Mientras más cerca de la pipa. Siempre dice lo mismo. Mano derecha abajo, mano izquierda arriba. A la cámara, por favor. Perdón, discúlpeme. Derecha abajo. Derecha, derecha. Derecha abajo, izquierda arriba. Cuanto más cerca de la pipa, más control. ¿En qué cámara estoy? Señor director. ¿Quién está? ¿Cuál me da? Dios mío. Vamos. El palo se utiliza solamente del lado chato. No se puede utilizar el lado más grueso. Eso es una nueva. Toma nota. Toma nota. Hockey sobre hielo sí podemos utilizar ambas partes. El hockey sobre césped se gira. ¿Ok? Y se gira con la mano izquierda. No con la mano derecha. Eso está en la mano derecha. Lo que pasa es que no viene nunca. Sí, es que hace mucho que no vengo. Pica. Tiene que picar una vez de cada lado. No vale pegarle de bolea. No vale. Sí, chicos, no rompan nada, ¿no? Ya tenés mala postura. ¿Por qué? Ya lo retas. Ya lo empiezas a retar. No va a venir. Me voy a cruzar el lanzi y no importa. Cruzate cámara, no hay drama. Mano derecha. Mano izquierda. Solamente con esto le podés pegar, ¿eh? Paso de nuevo, ¿eh? Sí, pero manejalo, manejalo. Bueno, el mejor de cinco. ¿Por qué jugamos? ¿Guarda con la barra? ¿Guarda con el vino? ¿Guarda con los teles? No, no es para nada, chicos. Vamos a sacar el vino. ¿Por qué jugamos? Y sí, ¿qué remera nos va a regalar? ¿Qué remera? Sí, vamos a hacerlo que esté bueno de una vez por todas. Porque venimos sin jugar por nada. Una salida de los tres amigos. Claro. ¡No, qué miedo! El mejor regalo. ¿Si gana la cola o camiseta? ¿Para qué? ¿Para mí? Si pierde la cola, guantes. Quedan 50 segundos el programa, ¿eh? Listo. Vamos a cinco. Queda un poquito más, quédense tranquilos. Arranca. Para afuera, ¿no? Claramente. 1-0. 1-0. 1-0. Vamos, Colo. Vamos, Colo, que está nervioso, Julio. No tan nervioso. Sí, sí, sí. 2-0. 2-0. 2-0. Mirá con la velocidad que está jugando la cola. Nunca la vi jugar tan rápido. 3-0. 3-0. Julio. Ay, por Dios. Esto se liquea rápido, ¿eh? Vamos, Colo. Apá. ¡Uno, entró! 3-1. Pero el chico corre a mí. 3-1. 3-1. 3-1. A ver, vamos. El parado se me corre. Guarda con el led. Saca, Julio. No, doble saque, dale, dale. Segundo saque. Ahí está. Chicos, habíamos quedado que... No. Chico, habíamos quedado... Es para meterle un poco de picante. 3-2. 3-2. Vamos, Colo. Es para que se haga más largo el programa. 3-2. Mirále. ¡Ay! 3-3. 3-3. No, 3-3. Chicos, le estoy metiendo picante. Colo, queremos la salida con los amigos. ¡No! ¡Sí, sí, sí! Vale. 4-3. ¿Quiere? Vale, vale. Claro, sí. 4-3. 4-3 vale, sí. En el día que el potro se metió en la final del... ¡Ah! ¡Qué buen saque! ¡Qué buen saque! No, 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 porque lo maté, perdón. ¿Cuánto se le ganó en el colo? Per play. 4-3. 5-3. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Quiere con el pie? Se viene la salida. Ay, ella quiere. Ah, no, se eran 2 caritas, ¿eh? ¿Qué bien? ¡Ay, no! Bueno, Colo, ya está, ya está. Sí, ya está, Colo. No tengo todo, ¿eh? Gracias. No, te faltaba esto. Ah, bueno. Gracias, Julio, por hacerla ganar en el colo. Ahora tenemos que aguantar a nosotros toda la semana en el colo. Chico, no, porque le gano. Bueno, pero no ganamos los guantes, que yo sabía. No, ganamos camiseta. Camiseta y guantes ganamos. Sí, la camiseta es mía, ¿eh? Bueno, empezamos con la repartija. Carnet de socio de la gente de Vinoteca Sarra. Y acá. Y el regalo. Se lo estaban llevando a casa. Lo ha tenido en el bolsillo, pero te lo voy a dar. Gracias. Te vamos dando. Te regalos de Vinoteca Sarra. Te regalos de Vinoteca Sarra. Pero mi amigo de Oliva no tomó el colo, así que... Los chicos de Oliva. Bueno, acá un cortecito de pelo de... R. R. Exactamente. Acá en Marrio General Paz, también el corte de pelo. Es para él y los amigos. Invitación a Ganilla. Con tu nombre, yo te lo iba a robar, pero tiene tu nombre, así que no voy a poder. El día que vas a Ganilla queremos ir a verlos a tus amigos. Claro. Realmente es eso. Y la gente de Q-Dog también una remerita. Remerulita. Para que lleves también, para que disfrutes. ¿También ha llegado tantos premios en otra vida? No, nunca. Nada. Vamos mejorando. Nada me acuerdo. Se les dimos a Gabriel Carabajal por venir con el Gaby ese día. Claro. Entonces dijimos, saludemos al Gaby. Vale. Bueno, teníamos a uno. Viste, por eso te invitamos de vuelta. Por eso te invitamos de vuelta para esto. Bueno, chicos, mil gracias por venir, que sea lo mejor, ojalá que... Éxitos. Que termine como todo Córdoba, creo que sea, porque yo creo que todo Córdoba quiere que instituto de una vez por todas vuelva a primera. Sí, sería muy lindo, la verdad que los tres de club de Córdoba estar en primera sería lo ideal y nada, ojalá que nos podamos lograr. Agradecerle a ustedes por hacerme sentir cómodo y nada, a Hernán también, que es una amiga, por invitarme y le deseo lo mejor en lo que viene. Vale. Gracias. No se suma a los tres. Ay, no, qué miedo. No quisiera ser parte. Menos mal que hoy es padre de Fámini. Es un señor serio. Tiene que pasar por una hamburguesaria ahora, creo. Ajá, otra vez, no hay duda, él siempre, él siempre me manda el malo. Bueno, chicos, gracias. Nos despedimos. Nos despedimos el próximo viernes 21.30, si nos dejan, nos encontramos. Esperemos, hay invitado importante, ¿no? Estén atentos a todas las redes. Vamos a ver si podemos utilizar esa red, ojo, ¿eh? Ojo, podemos utilizarla de otra forma, ¿no? Con Tennis Hockey. O hacemos un programa todo el tiempo con Tennis Hockey y le vamos a... Pero bueno, ustedes atentos a las redes sociales si nos dejan, que ahí lo vamos a anunciar. Y Georgina Bardach está detrás de todo este... Si Georgina Bardach no logra el invitado, será despedida de este programa. Bien, claro. Date por despedida, Georgina. O sea, este invitado lo logra a Vernon, bueno, me toca Georgina ahora. Ahora sí. Nos vemos el próximo viernes, ¿les parece? Chao, chicos. Nos vemos. Chao, gracias a todos. Chao.